Camino de mi llanura que anduve cuando era niño recorriendo sus lugares sobre mi potro amarillo Después de tan largo tiempo vuelvo de nuevo a tus lares y encuentro su viejo rastro cubierto de pajonales En donde está mi viejo camino real se acabaron sus garceros que hacían murmullo al pasar Y la laguna donde bebía mi caballo la sé con recio verano y solo queda un terronal En donde están mis compañeros de infancia que en tiempo y semana santa nos uníamos pa' jugar Por el vecindario con huesa, trompo y zaranda jugaban viejos y niños del popular Mararay Mi viejo rancho de palma de tan fina horconadura Se le pudrió el caballete y el viento lo derrumbó Solo se mira en su sitio cuatro palitos de mango El merecure del patio, el totumón y el limón Mi viejo rancho de palma de tan fina horconadura Se le pudrió el caballete y el viento lo derrumbó Solo se mira en su sitio cuatro palitos de mango El merecure del patio, el totumón y el limón En donde están mi silla y mi campechana Mi soga vieja y mi ruana, la suelta y el mandador Y mi caballo amarillo, gris de plata Me contaron los vecinos que un cascabel lo mató En donde están mis parientes y paisanos El cimbrapotro del caño, el cañal y el matapión Me da nostalgia de aquellos tiempos que fueron Que hoy solo quedan recuerdos de mi vieja fundación